Ariñáñara Bongo, bongo, bongo Ariñáñara Bongo, yare, yare Bongo, yare, yare Iyami, bongo ele, iyami Iyami, bongo ele, iyami Ariñáñara, iña, iña Ariñáñara Ariñáñara, bongo Bongo, bongo Ariñáñara Bongo, yare, yare Bongo, yare, yare Iyami, bongo ele, iyami Iyami, bongo ele, iyami Iyami, yare, yare Bongo, yare, yare Iyami, yare, yare Iyami, yare, yare, yare Bongo, yare, yare Bongo, yare, yare Bongo, yare, yare Bongo, yare, yare, yare Bongo, yare, yare, yare Por la dura Vaya Gary, papea Ponle fuego al cuero Ponle fuego al cuero Ponle fuego al cuero Para afinar el tambor El tambor Y ahora sí que lo traigo yo Sabrosito para el bailador Para el bailador Y ahora sí que lo traigo yo Que combino con la banda Es la que manda que lo que traigo Rico ya de chango Oh 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 lo que está con la banda